Una acera. Debe ser mediodía. Casi fuera del escenario, fuera, si es posible, olvidada de las luces, Lucila observa lo que pasa en escena, pero nosotros no deberíamos notarla. Sentado sobre el suelo, en el centro del escenario, caduceo y martillo, miran el horizonte. Ahora se va a bajar del carro. Va a abrir la puerta de atrás para sacar el maletín. Ahora va a saludar al imbécil del perro, que lo vuelve a oler como si no lo viera todos los días. Ahora va a entrar a la casa y el perro imbécil se queda afuera con cara de frustración, como si no supiera lo que va a pasar en 20 minutos. Bueno, es verdad que esta vez no sabe. Exactamente. Esta vez no tiene idea de lo que va a pasar. Hoy es el día. Esta vez nos toca a nosotros. Hoy es el día. Hoy es el día. Hoy es el día. Pero no tiene que ser hoy. También puede ser mañana, ¿no te parece? ¿Cómo que mañana? ¿Tú te volviste loco? Ya esto lo hemos hablado mil veces. Por eso, si lo hemos hablado mil veces, da un poco igual, ¿no? Es decir, ¿por qué es distinto hoy que ayer cuando lo hablamos la vez 999 o que anteayer cuando lo hablamos la vez 998? Es distinto porque hoy es hoy. Ah, así sí. Es que si no me lo dices, no me entero. Me abruma tu intelecto. Esto no es un problema de intelecto y tú lo sabes. Este es un problema de que si no comemos aquí, no comemos hoy. Como no comimos ayer y como no comimos anteayer. Y ese perro imbécil ya comió lo suficiente. ¿O es que a ti te parece que está bien que no comamos hoy? Porque mañana a lo mejor, tal vez, quizá tú te inspiras y dices que ahora sí, que ahora sí es distinto. No, no es eso. Es que... Es que tú tienes acá su mejor plan. ¿Tú sabes dónde vamos a conseguir la comida que no conseguimos ayer, ni anteayer, ni tras anteayer? No. ¿Y entonces? Tienes razón. Hoy es distinto porque hoy es hoy, pero yo soy el mismo que ayer y ayer no sabía y hoy tampoco sé. ¿Y qué es lo que tienes que saber? ¿Le tienes miedo al perro imbécil ese? Somos dos contra uno. Exactamente. Somos dos contra uno, no tiene ningún chance eso. Exactamente, somos dos contra un solo perro que no tiene ningún chance. Sí, pero se va a defender y nosotros vamos a tener que apretar la pelea y la cosa se va a poner fea para él. Para él. Y si se pone tan fea, como yo he visto por ahí, se va a quedar tirado en el suelo, medio respirando hasta que no respire más. Y a lo mejor ya ha comido suficiente comparado con nosotros dos, pero ha comido suficiente para no volver a comer más nunca porque tú y yo decidimos que a él, hoy, lo único que le queda es eso, más nunca. Martillo baja la guardia. Ok. Vamos desde el principio, desde el comienzo de todo. Y voy a empezar por pedirte un favor. Mírate. Perdón. Mírate. Caduceo va haciendo lo que le indican. Mira las partes de tu cuerpo que alcanzas a ver. Porque no te puedes ver todo, claro, pero te lo imaginas. Y cuando lo pones todo junto, ¿qué ves? Caduceo termina y se encoge de hombros. Un perro. Exactamente. Un perro. Y como perro, tienes ciertos derechos que vamos a llamar derechos caninos fundamentales. Y uno de esos derechos es no pensar en lo que tienes que hacer cuando llega el hambre. Ahora escúchate. Quédate callado y escúchate. ¿Qué escuchas? No escucho nada. Mentira. Te parece que no escuchas nada porque ya te acostumbraste a oír lo mismo todo el tiempo. Escucha dentro de ti y dime, ¿qué escuchas? Hambre. Escucho el hambre. Y ahora tú le puedes contestar al hambre que es solo cuestión de esperar unos minutos más. La puerta de la casa se va a volver a abrir y alguien va a prender el carro y va a retroceder y se va a dar cuenta de que se le olvidó la comida del perro. Se va a bajar del carro con el motor encendido para llenarle el plato de comida. Y va a volver a su carro. Y va a abrir el portón y se va a ir. Y el portón se va a quedar abierto. Unos segundos solamente. Y nosotros vamos a estar allí. Nosotros vamos a estar allí. Todo se va a negro. Esperando. Y unos momentos después, otra vez, luz. Martillo y caduceo están echados en esa proximidad amistosa con la que se juntan los perros a ciertas horas del día. Miran en direcciones opuestas. Aunque ambos miran en dirección de la nostalgia. ¿Te acuerdas de las chuletas del restaurante del lado del taller mecánico? A veces estaban casi enteras. Casi nunca. ¿Quién las dejaría enteras? Si eran deliciosas. Pero igual, hasta cuando estaban sin casi nada. El pellejo de los huesos. Siempre era como si lo estuvieras comiendo por primera vez. ¿Y las del sitio de la calle de arriba? ¿Te acuerdas? Sí, me acuerdo. Eran buenísimas, pero eran distintas. Eran de cordero. Las de al lado del taller mecánico eran de cochino. ¿Tú cómo sabes? Porque yo sí me preocupo por las cosas verdaderamente importantes. Ambos vuelven a la meditación de algo importante. Había otro sitio bajando por la acera de enfrente de la plaza. El sitio de pasta. Todo en la basura estaba siempre lleno de salsa de carne. Espesa, jugosa, olía desde el otro lado de la plaza. ¿Todavía existe? Creo que no. Pero si existiera probablemente sería lo mismo que en los otros sitios. Sí. Ambos guardan un momento de silencio casi respetuoso. ¿Tú crees que lo que pasa es que ya nadie pide chuletas? Puede ser. O que les pasa como a nosotros, que ya no las consiguen. Que ahora se llaman los huesos para la casa. Puede ser. No sé, a lo mejor les pasa como a nosotros. El muchacho de al lado del taller mecánico está más flaco. Como a nosotros. ¿Te acuerdas de las obras de los chinos? ¿Tú crees que él también está más flaco? ¿Quién? ¿El chino? El perro de ahí enfrente. No lo conocemos de antes. ¿De qué carajo me estás hablando? No lo conocíamos de antes o no nos fijábamos. A lo mejor era más gordo. Martillo se incorpora hasta donde le permite su perruinidad. ¿Y a mí qué me interesa si era más gordo? Estamos aquí esperando, pensando en cosas bonitas como el pellejo de los huesos de las chuletas. Yo he visto perros de esos que son más gordos. Y las obras de los chinos. A lo mejor antes le ponían más comida. Y tú te pones a hablarme del perro imbécil ese. Yo nada más te estoy diciendo a lo mejor él también. ¿Qué importa él? Piensa en ti por un momento. Piensa en tu vida. Piensa en todo lo que has pasado desde las chuletas de cordero y el carnicero que antes te regalaba mortadela hasta este instante en que la comida que has tenido más cerca en días está detrás de esa reja. A lo mejor él está pasando por lo mismo que nosotros. Lo mismo no. Y tú sabes la diferencia. Negro. Y otra vez, luz. Lo único que... ¿Eres perro o eres gente? No tiene que... ¿Eres perro o eres gente? Yo no puedo preguntar nada y tú puedes repetir como un disco rayado la misma pregunta idiota. Sí, porque tú y yo habíamos quedado en que eras perro y tú te empeñas en preguntar pendejadas que solo se pregunta a la gente. ¡Da la talla y sé perro, coño! Soy tan perro como tú y por eso tengo derecho de dudar tu plan perfecto. Ahí está. Dudar. ¿Eres perro o eres gente? Porque tú no tienes dudas, claro. No. Porque ya pensaste en todo. Pensé en todo lo que hay que pensar. ¿Pensaste en qué vas a hacer después de comer? ¿Salir corriendo? ¡Claro! El portón se cierra después de unos segundos. Salir corriendo cuando se vuelva a abrir. Y si no se abre, si alguien se da cuenta antes, se avisan. ¿Crees que nos van a dejar salir después de que vean al otro perro muerto? Martillo se detiene. No había pensado en eso. Eso no tiene que pasar. ¡Pero puede pasar! Puede pasar, sí. Pero no tiene por qué pasar. Y ya yo me ocuparé de eso cuando pase, si es que pasa. O sea que para ti comer ahora vale arriesgar todas las comidas que te quedan el resto de tu vida. Comer ahora vale quedarte solamente con el más nunca. ¿Vas a volver a empezar? ¿Eres perro o eres gente? ¡El que empezó todo fuiste tú! Tú armaste un plan, tú pensaste y desde ahí todo cambió. Porque no fue que viste la puerta abierta y te lanzaste. Tú viste una situación, la estudiaste, pensaste y dijiste, este es el plan. Y te pusiste, nos pusiste, delante de una decisión. Tú dijiste, somos perros y podemos pensar como gente. No pongas palabras en mi boca. Si te preocupa tanto, pues... ¡No estoy poniendo palabras en tu boca! ¡Estás poniendo palabras en mi boca! ¡Y eso, amigo mío, otra vez, son vicios de gente! ¡No estoy poniendo palabras en tu boca! ¡Estoy diciendo lo que no quieres decir! ¡Tienes razón! ¿De verdad? ¡Tienes razón! Tú no estás poniendo palabras en mi boca. ¡Es ella! Martillo voltea hacia donde está Lucila. ¡Ella! Martillo señala a Lucila. ¡Ella! ¿Perdón? Ella pasa todos los días por aquí. Ve dos perros sentados en una acera y dice, ¿de qué hablarán esos perros? Se pone a inventar. Y pone palabras en nuestra boca. ¡Sus palabras! Porque no son de cualquier perro ni de cualquier gente. Son de ella. Y se inventa que son de nosotros. Los perros avanzan hacia ella, que en su huida vuelve al escenario. No, ya vaya. Perdón, perdón. Yo no quise. ¿No quisiste qué? O mejor dicho, ¿qué quisiste? ¿Qué pretende alguien cuando se para decir, estas cosas que no me dejan en paz no son de gente? No deberían ser de gente. Deberían ser de perro. ¿A quién pretende acusar de perro? O de gente. Yo no quiero acusar a nadie. Yo no sé qué pensar. ¿Y quieres que nosotros pensemos por ti? Si la línea no es tan clara. Porque eso es lo que quiere. Una línea. Una línea para separar. Unos de un lado y otros de otro. Los perros y los no perros. Y tú eres la que escoges, claro. Salgo a la calle. Escucho gente todo el día. Hablando de otra gente. Y otra. Y otra. Y vuelvo a la calle. Y veo perros. Y veo gente. Y escucho solo un rugido. A lo mejor son muchos. Pero al final se pierden en uno. Un rugido que no para. Tú lo que quieres es un diccionario. Que tú misma te puedas inventar. Y que nadie te corrija. Que me gruña a mí. No solamente a mí. Yo sé. Que nadie te diga que vuelvas a escuchar. A escuchar. De verdad. Me gruña a mí. Y yo tiemblo. Y me busco en todo el cuerpo. Eso es lo que quieres. Una palabra. Una idea. Una imagen. Negro. No solamente a mí. 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 Gracias.